En la década de 1970, se configuraron en México las primeras asociaciones públicas que luchaban por la diversidad sexual, tal es el caso del Frente de Liberación Homosexual de México, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Sexpol, Acratas, Lesbos, Oikabeth y Grupo Lambda de Liberación Homosexual. Estas agrupaciones establecieron alianzas con la izquierda y el feminismo, por lo que los primeros antecedentes de una marcha por el orgullo LGBT en nuestro país, tuvieron cercanías con el movimiento socialista y el movimiento estudiantil. Una treintena de homosexuales que se identificaron como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México, participaron el 26 de julio de 1978 en la marcha por el 25 aniversario de la Revolución Cubana. Asimismo, el 2 de octubre de 1978, algunas de estas organizaciones conformaron un contingente en la marcha a 10 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968. Estas concentraciones son consideradas antecedentes de la primera marcha del orgullo homosexual de México, que tuvo lugar en 1979 sobre Paseo de la Reforma y se realizó en un contexto en el que las personas homosexuales y transgénero padecían la persecución policiaca, racias, tortura y discriminación. A más de cuatro décadas, perduran los ideales políticos que sus participantes, decenas de jóvenes ansiosos por cambiar el mundo, resumían en combativas consignas. No hay libertad política si no hay libertad sexual, por un socialismo sin sexismo y nadie es libre hasta que todos seamos libres. Gracias por ver el video.